hacia los días que inicia el fin de semana, otra vez para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Importante porque será el desarrollo de algunas lluvias según lo que estima el pronóstico, mientras que el resto de la República Mexicana se mantiene bajo la influencia de los sistemas de alta presión, que son esas condiciones que dejan cielo despejado, ambiente seco, en los que hay nula o escasa posibilidad de precipitación. Altas temperaturas se estiman para lo que resta de esta semana aquí en Guadalajara, en Jalisco, en gran parte del centro del país. Por lo pronto, esta noche cerramos el día con 24 grados en la temperatura, solamente escasa nubosidad, sin reporte de precipitación. Todavía el día de mañana el ambiente estable se va a extender, pero solamente en el horario matutino, 12 grados para arrancar la jornada, 34 grados hacia las horas de la tarde y ya por la noche, 24 grados la temperatura, jueves sin precipitación. ¿Qué sucede durante el fin de semana? Bueno, el viernes estaremos festejando a todas las mamás y al parecer habrá que aprovechar ese ambiente porque se va a antojar estable, agradable, pero mucho cuidado porque nuevamente estaremos tocando los 34 grados en la temperatura máxima. Situación que se va a repetir para el sábado, de los 13 a los 35 grados en la temperatura, va a permanecer soleado los tres días de fin de semana, el domingo. Esperamos temperaturas similares de entre los 14 y hasta los 34 grados. ¿Qué pasa el día de mañana temprano en Puerto Vallarta? Prácticamente nada, parcialmente soleado, ambiente agradable en condiciones de cielo, también en la temperatura, arrancando el día con 17 grados, más tarde, más caluroso desde luego, 30 grados la máxima, con viento de calma, 24 grados hacia el final del jueves.